Aún no inicia la campaña, pero los candidatos ya hablan de promesas. Durante la mañana de este martes, Gustavo Larrea, quien busca la presidencia de la República por Democracia, sí, dialogó sobre diversos temas como la falta de empleo y cómo plantea la reactivación productiva en Ecuador. Lo hizo acompañado de algunos candidatos a la Asamblea y al Parlamento Andino, como Juana Vallejo, Javier Zavala Egas, entre otros. Larrea criticó el manejo de la crisis económica del gobierno de Moreno durante la pandemia. Lo que nosotros no haremos es seguir endeudando al país, lo que no implica no traer inversión. El líder de Democracia, sí, también confirmó la legalidad de la inscripción de sus candidaturas. El candidato presidencial también se refirió a los actos de corrupción en los hospitales que se generaron en los últimos meses. Y apuntan que estos se generan por el marco legal que rige en el país. ¿Cuál es el COVID de la corrupción? La ley de contratación pública. Entonces, claro, para que vean ustedes la indolencia de quienes gobiernan en el Ejecutivo y en el Legislativo. Es decir, dejan que la ley siga como está. La ley es la que permite la corrupción. ¿Por qué? Porque permite que declarado en emergencia cualquier sector de la sociedad o de la economía, resulta que el funcionario público decide a dedo a quien le dé el contrato. Ahí está la corrupción. Por último, la REA acotó que no le preocupan el resultado de las últimas encuestas.